La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, no tenemos ni peteo Y nos han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, pensaremos mis festejos Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor ¡No siguen tardo! ¡No siguen tardo! ¡No siguen tardo!